De GES TV, TV Aprendiendo, la televisión educativa de educación secundaria técnica en el Distrito Federal, se complace en dar la bienvenida a todos ustedes a este ciclo escolar 2014-2015. Y, como ustedes lo saben, nuestro mayor orgullo son nuestros alumnos. Y el día de hoy tenemos el gusto, el placer, la satisfacción de empezar con los más jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 27. Un aplauso, por favor, muchachos. Vamos a darnos un aplauso. Bravo. Quiero presentar de aquí, de mi mano izquierda hasta el lado derecho, a Christopher. Hola, Christopher. Hola, ¿cómo están? Tenemos también a Andrés. Por favor, saluda, Andrés. Hola. También está con nosotros Monse. Hola. Y después Roberto. Hola, buenos días. Roberto. Y, por último, Gaby. Hola. Estos chicos son de primer grado. Vamos a empezar preguntándoles, ¿qué se siente ya ser de secundaria? A ver, Roberto quiere decir. Bueno, pues se siente muy padre porque das un cambio, das un cambio, un paso muy grande. De primaria a secundaria sí das un cambio muy grande. Sí, sí. ¿Y tú qué opinas, Monse? Pues se siente padre porque, pues, de estar acostumbrado a estar con un solo maestro, empiezas a acostumbrar a tener varios, a tener… que cada uno… A ver, préstame tantito, dice que… no, no, ¿está aprendido? Que cada uno trabaje diferente y puedes acostumbrarte a su forma de trabajo. Y eso es medio complicado. Sí. Gaby, a ver, Gaby quiere platicar. Bueno, porque el ambiente es diferente, ya no es como lo que acostumbrabas a hacer en la primaria, ya tienes otros horarios y otro tipo de enseñanzas. Otro tipo de enseñanzas. Christopher, por favor, ayúdame. ¿Cómo es eso de ya tener varios maestros? Te fue difícil, es complicado. Pues sí, en cierto modo es un poco complicado, puesto que tienes que estar en más varios salones y recordar cada materia y lo que debes de traer en cada una. Muy bien. Andrés, ¿a ti te gusta tu escuela, donde estás ahora? ¿Por qué? A ver, platícame. Porque… Acercate el micrófono, no tengas… Porque tenemos más materias, conocemos a más maestros, a muchos amigos. Muy bien. ¿Están haciendo amigos? Sí. Y así como los ven estos chicos, están muy integrados, platican entre ellos. ¿Cómo fue que se integraron? A ver, Gaby, platícame. Pues gracias… Acercate el micrófono. Gracias a lo del PAME. El PAME. ¿Qué es el PAME? A ver, Gaby, tú primero. Sí, pues es donde te dan a enseñar, bueno, lo que ya tienes que ir haciendo en la secundaria, lo que se va a manejar y tipo de cosas así. Muy bien. A ver, Roberto, platícame el PAME. Bueno, yo lo sentí así como que te debes… es para que te vayas acomodando, vayas conociendo la escuela, te enseñen los talleres, conozcas más personas. Ok. ¿Qué significa PAME? Programa de adaptación para el medio escolar. Programa de adaptación al medio escolar. ¿Y eso empezó apenas la semana pasada? Dos. ¿Dos semanas? Una semana antes de entrar a la escuela. ¿Dos semanas? Dos semanas. A ver, Monse, ¿quiere decir? Monse, ¿quiere decir? Platícale, pásale, pásale el micrófono. Bueno, nosotros empezamos con ese programa dos semanas antes de entrar a la escuela ya normal. ¿Sí? Y a ver, quiero agarrarme a Andrés porque es de los chicos más inteligentes. Le estoy viendo la cara. Le brillan los ojos esa inteligencia, se le ve. Andrés, platícame, ¿cómo fue eso del PAME? ¿Qué hicieron? Te abrieron la puerta, te dijeron bienvenido, este es el salón, estos son… ¿Qué hicieron tus profesores? Acercate el micrófono. Nos dijeron qué materias nos iban a tocar, nos enseñaron sobre los valores que íbamos a llevar, este, en todo el ciclo escolar y este, más, más, más. Pero así fue todo el día, así como medio aburrido, pasó un maestro y te dijo su nombre y algo por el estilo, ¿no? ¿No fue aburrido? A ver, pásale por favor. Bueno, a mí, yo digo que no se me hizo aburrido porque hice nuevos amigos, fui conociendo a los maestros y, este, y bueno, me ayudó para adaptarme al medio y, al medio escolar y también me ayudó a conocer a los de tercero y segundo. ¿Conocieron a los otros chicos de los otros grados? En el PAME no fueron los de… no fueron segundo ni tercero, pero nos fueron contando como qué grado se era. Ya les dijeron de qué iba a tratarse la cosa. Ajá. Muy bien, Gaby, ¿tú querías decir? Bueno, pues a mí no se me hizo aburrido porque te hacían los maestros diferentes actividades y tenías, este, una hora para descansar, fue un receso. ¿Tenían su receso? Sí. Christopher, te voy a agarrar a ti ahora. A ver, dime, tu profesor que está aquí de orientación, ¿te ayudó en ese momento en el PAME? Sí, sí, me ayudó mucho. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu maestro? Se llama, es el profesor Juan de Dios. ¿Profesor Juan de Dios cómo está? Hola. Está con nosotros el profesor Juan de Dios también de la secundaria técnica número 27. ¿El profesor estaba con ustedes en el momento de la integración al medio escolar? Sí, sí estaba. ¿Sí? ¿Y cómo les ayudaba? ¿Qué cosas hacía el profesor? Nos organizaba y nos decía lo que debíamos hacer. ¿Sí? Sí. ¿Les ponía tareas, es decir, trabajos, empezaron a desarrollar? A ver, Roberto. Bueno, nos ayudó a acostumbrarnos, nos fue diciendo los valores que usábamos en la escuela, lo que pasaba si un niño hacía algo malo, nos enseñaron la dirección, el... Es bien importante porque uno puede pasar años y no sabe dónde está la dirección. Sí. ¿No? Sí. A ver, Monse, ¿tú querías decir? Pues sí, igual nos enseñó en qué parte estaban los talleres, los salones, los sanitarios, nos ayudó a ir conociendo más a fondo el plantel. Y ya saben dónde quedan los baños. Ya. Importantísimo en eso, ¿no? Oigan, pero eso fue hace dos semanas. Bueno, dos semanas antes de entrar al ciclo escolar. Hoy ya estamos cumpliendo con la... Empezando la segunda semana de clases. Ya les dieron sus maestros sus actividades, ya les dijeron cómo forrar sus cuadernos, cómo van a evaluar y todo eso. Estos muchachos son muy participativos, felicidades que se mantengan así los tres años. Pásale, por favor, el micrófono a Gaby. Ay, pues sí, los maestros ya nos estaban dando lo que teníamos que llevar, ya nos dieron nuestro horario. Ya saben qué día les toca... Sí. ...educación física. Todos los materiales ya también. Ya tienen biología, tienen biología, tienen matemáticas, español. ¿Qué otra asignatura tienen? Geografía de México. Geografía de México. Lo agarré así. Muy bien, geografía de México, Roberto. Tenemos inglés, danza, muchas materias que nos van a ayudar para nuestra vida en un trabajo. Muy bien. Quiero pasar aquí a la parte medular de la educación secundaria técnica. Los laboratorios de tecnología, también conocidos como talleres. ¿Ya escogieron su taller? Todos quieren decir yo, todos quieren decir yo. Bueno, vamos a darle paso a Christopher, por favor. Christopher, ¿qué laboratorio te tocó? Pues todavía no nos dan los talleres, pero hicimos el examen para... Bueno, el cuestionario para ver en qué taller nos quedamos. Sí. Yo creo que me quedé en contabilidad. Es que estos muchachos hasta están... Es que tienen que tomarles la cámara, tienen la mano levantada. Yo quiero, yo quiero participar. A ver, yo también, yo también quiero un laboratorio. Yo también. A ver, pues, Monse, ¿cuál laboratorio te gustaría tener? A mí me gustaría computación. Porque, pues, me gustaría conocer más allá de la computadora, los programas y todo lo que contrae cada uno de los programas. Bueno, Gaby y Roberto. Gaby y Roberto, primero las tardes. Ah, bueno, pues a mí me gustaría quedarme en electrónica. ¿En electrónica? Sí. Guau, eso está excelente. ¿Te gusta eso de los circuitos eléctricos? Ante me desespero, pero me da algo por aprender sobre eso. Es maravilloso. En secundarias técnicas tenemos una cosa especial. Y ya lo van a ver ustedes ahora que vayan caminando en su experiencia de ser estudiantes de secundaria técnica. Tenemos chavos que han participado en concursos de robótica y se han ido a competir con chavos de politécnico, de educación media superior y superior. Y han estado en concursos y hasta han viajado a otras partes del planeta solamente por la iniciativa y porque tienen su trabajo en nuestros laboratorios de tecnología. Bueno, estamos vendiendo secundarias porque estamos muy orgullosos de ellos. Roberto, dime. Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaría tener contabilidad y también electricidad porque me gustan mucho las matemáticas para eso de contabilidad. Y quiero aprender más sobre electricidad, cómo cambiar un foco, cómo poner... Parece muy elemental, pero cambiar un foco tiene su ciencia. Sí. Si uno no lo hace de manera correcta, se puede dar una descarga eléctrica. De verdad, cambiar una instalación eléctrica, saber cómo no meter fierros donde no se debe porque se echan a perder las cosas. Dime, Roberto. Como el maestro de... Bueno, cuando nos fueron a enseñar el taller, el maestro de electricidad nos dijo que ahí íbamos a aprender cómo reparar una plancha, cómo abrir un ventilador para ver cómo funciona. Yo tengo algunos fierros aquí que necesitan reparación. Yo creo que les voy a tener que pedir apoyo en algún momento. Déjame preguntarle a Andrés, porque es de los chicos más inteligentes, pero por eso más serio. Andrés, ¿qué laboratorio te gustaría que te dieran? Acércate, acércate al micrófono. ¿Qué taller? Electrónica. Electrónica. También así como Gaby. Entonces ya estarán haciendo sus competencias, a ver quién hace el mejor circuito eléctrico. Bueno, quiero preguntarles otra cosa. Hemos pasado por alto algo que no debió haber ocurrido. ¿En dónde está su escuela, la secundaria 27? A ver, Gaby, platícame, ¿en dónde está tu escuela? Por San Juan Tlihuaca. Por San Juan Tlihuaca. ¿Y eso en dónde queda? Por Azcapotzalco. En la delegación Azcapotzalco. Quienes estuvieron viendo nuestro programa, el ciclo escolar de Crónicas de la Ciudad, hablamos de los barrios de Azcapotzalco y es muy bonito saber que nuestros alumnos forman parte de las comunidades que están enclavadas en nuestras delegaciones del Distrito Federal. Y estos chicos son muy orgullosos de su comunidad. Dicen, ¿qué tan lejos les queda su escuela? A todos ustedes. A ver, Gaby. Como unas cinco minutos. Cinco minutos. Llegas caminando a tu escuela. Roberto, ¿qué distancia está tu escuela de tu casa? Bueno, pues está como, bueno, me hago como cinco minutos igual. Cinco minutos. Ajá. ¿No? A ver, Christopher y luego Andrés, platícame, ¿qué tan cerca está tu escuela? Como a unos quince minutos. Quince minutos. ¿Y Andrés? En un minuto. ¿En un minuto? Estás enfrente de la escuela casi. ¡Qué bárbaro! Estás enfrente de la escuela. ¡Qué padre, ¿no? ¿Y tú? Pásale, por favor, al micro, Montse. Pues yo como igual en unos cinco minutos quedo a cinco cuadras de la escuela, mi casa. Pues esto nos da una idea de que los chicos están integrados a su comunidad. Es para que consideren algo más. Cuiden su escuela. Cuídenla mucho. El esfuerzo por tener una escuela limpia, porque los maestros lleguen a trabajar a tiempo, porque tengan sus salones con sus pintarrones, sus laboratorios de computación con sus computadoras, sus laboratorios de tecnología con todas las herramientas. Cuesta mucho trabajo. Y ahora que estamos iniciando el ciclo escolar, pues vale la pena que lo mencionemos. Cuídenlas. Cuídenlas mucho. Y ahora vamos a pasar a la otra parte. Sus maestros. ¿Ya los conocieron a todos? ¿Quién les cayó mal? No digan. No digan. No digan. ¿Quién fue el maestro que mejor les cayó, con el que ya empezaron a trabajar? ¿Qué material les parece que se va a hacer más difícil? Híjole, todos quieren participar. Vamos a empezar por allá. Con Gaby, con Gaby. Los maestros que ya empezamos a trabajar fue con biología, geografía, mate, español, inglés y educación física hasta ahorita. Con todos, con todos. Sí, con la mayoría. Roberto, Roberto. Bueno, yo digo que el maestro que a mí me gustó, bueno, no me gusta de así. Sí, 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 nosotros entendemos la materia. Pero el de educación física y el de danza, y los maestros que nos dan materias así como español, matemáticas y así biología, no son malos, simplemente que es que esos maestros sí son estrictos. Son como estrictos. Ajá, son estrictos y ellos sí te exigen mucho dar lo mejor de ti. Monserrat hasta se puso nerviosa de pensar en sus maestros que son muy estrictos. ¿Por qué son muy estrictos? Pues te exigen demasiado, te piden que sus trabajos, no tanto a la perfección, pero que sí lleven algo bonito, no les gusta la mala conducta, ni que estés jugando, platicando o andes parado mientras ellos están dando su clase. Bueno, Christopher quiere decir algo. A ver, prácticamente, ¿tú qué opinas de eso? ¿De que sean los maestros tan estrictos? No, yo creo que sí está bien que sean estrictos, puesto que así ya nos aplicaremos para así, para seguir. Para que no se pongan así todos acá, como que una cosa muy decida, ¿verdad? Sí. Yo estoy de acuerdo. Oigan, ¿pero qué tiene que ver eso de que sean estrictos los maestros con ustedes? Están creciendo, son chicos, tienen ganas de jugar, de hacer cosas. A ver, Gaby, platícame. Fue muy brusco el cambio porque en la primera nos consentían mucho y ahora en la secundaria ya no se están tratando como antes. A ver, Roberto. Se están poniendo más reglas. ¿Por qué creen que pongan más reglas en la secundaria? No, pues sí, como dice Gaby, eso del cambio de primaria a secundaria, sí, es un cambio muy grande porque en la primaria te acostumbrabas a un solo maestro. Y ahora en la secundaria te debes que acostumbrar a dos, no, debes que acostumbrar a más maestros de varias materias. Y así con varios humores, no, entonces es una cosa. Pero quiero subrayar varias cosas que ustedes van a tener ahora. Aunque no lo crean, sí es muy importante que sientan empatía con su maestro. Aquí Roberto decía, es que me gusta el maestro, pero luego no me gusta. Es muy importante que los alumnos encuentren que con los maestros hay cierta afinidad. Ahora, yo me acuerdo de un maestro en la secundaria que se llama Víctor y me acuerdo de él porque le tomé cariño y a través del cariño que tuve con el maestro también aprendí matemáticas. Y eso es importante. Pero si el maestro nada más no nos cae, recuerden que lo más importante es la materia. Tienen que aprender a diferenciar eso y eso afortunadamente se aprende poco a poco con el tiempo. Quiero felicitarlos mucho y antes de que los felicite yo, seguramente en el chat nos van a dar alguna comunicación. Porque hay gente que los está viendo y ya les manda sus saludos. Así es César, están ya aquí pendientes de lo que dice la Escuela 27. Está en el chat de la Escuela 69, está Geli y por supuesto Lulú de la Escuela 78 que aquí estuvo escuchándonos nuestros pruebas de sonido. Y que bueno, ahí está Lulú, como siempre. Y Lulú te dice, hola César, te extrañé mucho, mucho, mucho. También yo, no sabes cuánto. Y muchos aplausos para los chicos de la Escuela 27. Y Geli les dice, buena participación jóvenes alumnos, gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Y es que, es que están bien padres la situación. Vean ustedes, son de primer año, tienen mucha buena disposición, están alegres de haber entrado a su escuela. Y quisiera yo preguntarles otra cosa, ¿ustedes escogieron esta escuela? Yo, 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 Gaby, Gaby. No, ahora vamos a empezar de este lado. ¿Te parece? Sale. Te escuchamos, Christopher. No. No. ¿Tú no escogiste esta escuela? No. ¿Cuál habías escogido? Yo había escogido una, una que está por, por allá y es la normal. La normal. La normal. Tú querías la anexa. Sí. Fíjese que esta escuela tiene mucha demanda. Todos los niños que están saliendo de primaria dicen, es que es la mejor escuela, hay que llegar allá. Y se inscriben muchos, infortunadamente, como en todas las instituciones, pues hay ciertos límites. Pero, ¿no te quedaste en la normal? Déjate, felicito, porque te quedaste en la secundaria técnica número 27. Exacto. ¿Y te gustó la técnica 27? Sí. Exactamente, eso es lo que queremos, que sientan a gusto de estarse ahí. Y, ¿no te quedaste en la anexa, pero te quedaste en la 27? ¿Qué sientes ahora que estás aquí? Sí, me siento bien. ¿Te sientes a gusto? Sí, no, no me desilusioné, pero sí, sí, sí me gustó la escuela. Sí te gustó la escuela. ¿Tus papás qué opinan de que estés en esta escuela? Sí, también les gustó, de hecho, pues como ellos fueron los que la eligieron, pues. Ajá, estuvieron contigo, pues, en eso de cuál era la mejor escuela para que estuvieras. Sí. Pues, hay que facilitar a tus papás por eso. A ver, Andrés, platícame tú, ¿sí fue tu primera opción? Porque estaba enfrente de tu casa. ¿No? Y, no, por comodidad, bueno, es que eso es importante. Aunque no lo crean, si los alumnos pasan demasiado tiempo en el transporte, pues se cansan. Igual que los papás o los señores que tienen que transportarse dos horas para llegar a su trabajo, cuando llegan a trabajar, pues ya llegan cansados. Si ustedes tienen una, si ustedes están en su escuela de manera cerca, es mejor porque no llegan tan cansados y aparte se sienten más identificados con su escuela, la cuidan, ven a sus maestros. Pues, muchas felicidades porque te quedas en la 27. Gracias. ¿No? ¿Estás a gusto en ella? Sí. Monce, tú. Pues, igual fue mi primera opción y yo la escogí porque mi hermana ya había estado aquí y me había gustado en las instalaciones y el inmobiliario. Qué bueno que lo mencionas, las instalaciones, porque hay que platicar de la secundaria 27 en ese otro aspecto. Pero, entonces, ¿estás a gusto en tu escuela porque la escogiste tú? Sí. ¿La escogiste tú? Sí. Qué padre. Roberto. Bueno, yo sí me quedé en mi primera opción que fue la escuela secundaria 27. Y, este, yo me, a mí me gustó esta secundaria porque mi hermano iba, iba en esa escuela y, este, y él me había contado de las instalaciones, los maestros. Y, sí, me gustó la escuela y, este, y me gustaron las instalaciones y todo. Estás bien a gusto, entonces. Gaby, ¿fue tu primera opción? Sí, fue mi primera opción y a mí me gustó, por mi cuenta, porque nunca tuve familiares que estuvieran en la 27, pero a mí, siempre me llamó la atención esa escuela. Pues bien, ya ven ustedes, nuestros alumnos están muy orgullosos de su escuela y esperamos que se mantengan con ese ánimo hasta el final. Vamos a cerrar ya esta charla que tenemos con ustedes preguntándole sobre su escuela, sus instalaciones y la atención que le dan sus maestros a cada uno de ustedes. Déjame, le doy ahora sí, porque ya se está animando, mi amigo. Dime, Andrés. Yo digo que para sacar buenas calificaciones tenemos que integrarnos hacia los maestros y hacia la materia. Ok, esa es una muy buena observación. Tenemos que estar en lo que estamos, no en otra cosa, papaloteando. ¿Verdad que no? Muy bien, Andrés, tú, este, te voy a preguntar, Christopher, tus instalaciones, ¿te gustan? ¿Los maestros te ponen atención? Sí, sí, las instalaciones me gustaron mucho, no eran, no, no, no hay, no tengo que caminar mucho para llegar de un lugar a otro. Los maestros como, como ya es en la tarde, hay menos alumnos y pues sí ponen más atención a nosotros. Es que son chicos del turno vespertino y me estaban aquí platicando antes de entrar al aire que no son grupos tan numerosos y que los maestros les ponen más atención por eso. Sí. Sí. Pues qué interesante. Monse, pues, Monse, ¿quiere decir? Bueno, pues, a mí lo que me gustó era que en la mañana nos comentaban que eran grupos de 40 o más personas y no les tomaban la misma atención que nos toman a nosotros que somos de 20, 21 o así. Bueno, hay que decirlo una cosa, nuestras, nuestras escuelas tienen grupos con muchos alumnos porque son escuelas muy demandadas y eso tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos. Cuando digo demandadas no quiere decir que les echen pleito, ¿no? Quiero decir que quieren muchos papás, que sus hijos estén allí y ustedes mismos quieren estar en nuestras escuelas. Por eso hay aulas con tantos alumnos. Pero hay una situación, a veces se piensa que los turnos de la tarde van los niños que no les va mejor las calificaciones y eso por el estilo. Pero ustedes ya lo vieron, son alumnos que están más atendidos, son grupos menos numerosos. Adelante, adelante, me van a robar el micrófono si no les doy la palabra. Dime, dime. No, pues sí, a mí me gustó eso de las instalaciones y todo. Y también me gustó el turno de la noche, de la tarde. No, pues también hay nocturna, pero la tuya no. De la tarde porque sí, como dicen, como hay pocos alumnos y no hay tantos, estamos cómodos en las aulas porque no estamos apretados. Y tenemos maestros que sí nos entienden y todo eso. Parece que es una muy bonita comunidad para poder ir a estudiar. Gaby, ¿tú querías decir algo más? No, pues sí que... Asegúrate el micrófono. Pues lo mismo de que sí nos daban más atención porque somos pocos y creo que te dan mejor la clase porque no tienes que estar, por ejemplo, si te dejan los maestros todavía no se llevan casi toda la hora calificando las tareas. Entonces yo creo que hay tiempo para hacer lo que se debe de hacer en la clase. Muy bien. Pues ya vieron ustedes, estamos presumiendo nuestra escuela secundaria técnica número... ¡27! Y ellos están orgullosamente inscritos en el primer grado. ¿De qué grupo son? Primero acá. ¿J? J. ¿Todos son del J? No. Él es del L. Yo soy del L. L. J, L, K. K. Yo soy del K. Puro alfabeto aquí. Bueno, pues ya para despedirnos, ¿a quién quieren saludar? ¡Sí! Gaby quiere saludar a alguien. También a Andrés, Christopher, Monse. Christopher, Christopher, Christopher. Yo. Sí, tú, Christopher, saluda. ¿Quién vas a saludar? Yo voy a saludar a todos los que nos están viendo. A mi mamá, mamá, hola. Sí, claro, claro. Sí, mamá, mamá. También a mi papá, a mi... Te paso. A mi papá. Allá te están, ahí en esa cámara, ahí en esa cámara. A mis excompañeros que estuvieron conmigo en la primaria. Que me tengan envidia que yo ya estoy aquí y ellos no. Y pues que les vaya bien y pues así, ya. Muy bien, muchas gracias, Christopher. Bravo, por Christopher, bravo. Andrés. Yo a todas las personas que nos están viendo y que tengan un bonito día. Muy bien, que tengan un día excelente. Gaby, vamos contigo. A los que nos están viendo ahorita y a mi familia. Y ya. Bueno, Roberto, Roberto. Bueno, pues sí, igual yo quiero saludar a todas las personas que nos están mirando en este momento. Y también mandarle las gracias por ver este primer programa. Estamos estrenando con ustedes el ciclo escolar. Y qué gusto que sea con ustedes. De verdad, Monse, ¿qué nos vas a decir? ¿A quién vas a saludar? Yo también quiero saludar a todos los que nos están viendo en este momento. Principalmente a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita. Que pues gracias a ellos estoy aquí. Y estoy muy orgullosa de ellos. Y también a todos los que iban conmigo en la escuela. Pues, déjeme cerrar este programa diciendo que nosotros estamos orgullosos de nuestros alumnos. Este es el primer programa del ciclo escolar 2014-2015. Y qué mejor que empezar con los más jóvenes de la secundaria técnica número... ¡27! Yo soy César, el Sensei Medrano. Esto fue Nuestros Alumnos. Hasta luego. Adiós. 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 ¡México, México! ¡México, México!